Señor Bugs está con nosotros esta mañana No lo sé Sí lo está, señor Bugs Como que a medias estás puesto Está, pero como que no está Ahí está Excelente Buenos días, muy buenos días Damas y caballeros Muy buenos días, Edumran ¿Cómo están ustedes esta mañana? ¿Están mirando ustedes a nuestro CEO? Pongan esos 5, esos 8 en el chat De eso es lo que estábamos hablando Ahí vamos, ahí vamos corriendo Nuestro CEO, el líder visionario Estoy aquí, estoy realmente celoso Porque no he tenido mi café todavía Y no tengo mi taza Porque estoy en el camino Pero estoy muy emocionada De estar aquí con ustedes Se mira que están teniendo una sesión de entrevista el día de hoy No, 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 estoy jugando Ay, ay, me miró al pánico en mis ojos Tenemos al señor César Muñoz Que va a estar aquí con ustedes Y va a ser un entrenamiento increíble Estoy muy emocionado Por lo que va a ser Nuestro entrenador Especial el día de hoy Hay unas cosas De cual no puedes hablar Que nosotros no podemos hablar Y no me gusta hablar Y no me gusta hablar de las cosas Que no podemos hablar Porque no las podemos hablar Cuando ustedes no están Y les decimos a la gente No les voy a decir Entonces no les puedo No lo puedo hablar Pero Tenemos unas cosas aquí Que están hirviendo Y no es café En caso que se hubieran preguntando Si estaban pensando que era café No es café Pero tenemos algo que estar viendo Y estoy muy, muy emocionado Muy, muy emocionado Del futuro De dónde estamos Dónde vamos Y para dónde nos dirigimos Y lo que está pasando en ese momento Edward Haynes y Ben Wright Que están en Atlanta, Georgia Y están haciendo un gran entrenamiento Y están en el camino Creo que la semana pasada Estaba Indiana Y estaba con Dan Gibson Y todo ese equipo Que tenemos en Indiana Y no sé si hay otro diamante Que estaba allá Pero era increíble Y creo que fue ayer Estaban en fuego Y tenemos unos cuantos más diamantes Que tenemos que hacer Y lo está haciendo No sé si Betsy Creo que sí Que estaba ahí presente Betsy Nuestro nuevo diamante Sí Sí lo estaba Sí lo estaba Perfecto Ella está en todos lugares Esas personas Que va y lo va a agarrar Pero estoy muy emocionado Pero mi pregunta es ¿Quién aquí Tiene en su radar En los próximos seis meses? Les voy a dar en los próximos seis meses De que va a ser un diamante En el boom Hay que no verlo en el chat Porque Porque es celebración de diamantes Yo sé que ustedes han escuchado Nuestro club de diamantes en Dubai Y es celebración de diamante Y estamos en una misión En donde lo que usted vio en visión Claro que los han limitado En lo que tenemos en Dubai Pero mi visión para visión Es que era evento Era un evento de diamante Tener esa cantidad de personas Y ese era un entrenamiento De diamantes Y espero Que se puedan visualizar Que ustedes puedan ver el futuro Dentro de los próximos seis meses Cada persona Cada persona que está viendo En el zoom Que puede ser un diamante Y es simplemente Es una distancia de una decisión De hacerlo Que sea un hecho Y yo recuerdo Cuando yo quería hacer un diamante No sabía si yo Podía hablar Como los otros diamantes Porque cuando yo veía los diamantes Como no era uno todavía Para mí Eran mucho más grandes Que una vida Eran El El ícono Caminaban el escenario Y miraban Se miraban Como que Salían de una Hoja De una revista Miraban sus trajes Sus corbates Y cómo caminaban Y todo lo que hacían Era tan perfecto Aún sus errores Eran perfectos Y eso era lo que Los veía Podría yo ser eso Podría yo ser ese tipo de persona Podría yo Captivar la atención De los De las personas Podía sonarme Y siempre Medía Las fuerzas De lo que yo Miraba de ellos Y los Medía Contra mis Debilidades Bueno Yo no tengo Ropa como ellos Yo no Camino Como ellos Yo no Hablo Tan claro Como ellos Híjole Yo no tengo Esa carisma Que lo que dicen Y pueden Derretir el corazón De la audiencia Y yo no tengo Eso Y eso es lo que Me mataba A mí Y me golpeaba Y era Yo mismo Era que Golpeaba HP Que yo Mataba Me quitaba El diamante Dentro de mí Y lo único Que tenía Era un cúbico Sarconio Y todo lo que Era real Ellos Entendían Quienes ellos Eran Y yo decía HP Estaba tratando De medirse Si yo podría Ser como César Muñoz Podría Ser tan poderoso Como Johnny Winbury Y alguien Está viendo O escuchando Cuando habla Cuando habla El señor Yo no sé Si yo puedo Ser como Johnny Winbury Porque yo no puedo Hablar como él Y yo no tengo Ese tipo de poder Y autoridad En mi voz Cuando yo hablo Y yo veo Alguien como Desi Y digo Wow Puedo ser Tan fuerte Tan Tan Elegante Como Jackie Pippins Wow Yo no tengo Una hija Yo no tengo Una hija Que está trabajando Conmigo Un familiar O un hijo Y todo lo que Yo pensaba Que era un beneficio Yo lo usaba Contra mí Yo veo Como un Trey Harris Es tan tranquilo Parece que es un pato Arriba del agua No ves ningún tipo De estrés Porque yo estoy En retos Y mis productos Llegaron tarde O Y yo veo Tranquilidad En ellos Y yo veo Un Sam Y Kim Y yo me medía Contra ellos David Hans En cualquier lugar Que ella Yo sé ahora Porque él es un Diamond Escucha ese acento Se escucha Tan único Avidash Y yo siempre Veía Todas las cosas Que otras personas Tenían Olvídate de HP Olvídate que Dios hizo A esta persona Tan única Y HP No era como Cualquier otra persona Y si HP Nadie podía Ser como HP Yo no podía Pensarlo así No Y cada persona Que se hacía Un diamante Lo que ellos hacían Era que se aceptaban A sí mismo Ves a Ellen Smith Poderosa Una mujer Que ni siquiera Tomar el escenario Y agarra el micrófono Y recuerda Esa charla Que ella dio Cuando ella se fue A diamante Y era plática Que no debería De pasar Que tuvo que pasar Pero es Ella Es ella Y mira Tommy Y Lindsay Y todo otro diamante Que nosotros tenemos Si puedo hacer Más nombres Pero lo que yo quiero Que ustedes Entiendan Y escuchen Y que comprendan Lo que yo estoy Tratando de decir Y cuando yo Me convertí A un diamante Reconocía Wow Son igual que yo Y cuando Pude Socializar Con los diamantes Ellos tenían Los mismos Retos Que cuando Ellos estaban Tratando de ser diamantes Ellos también Se preguntaban Si ellos podían Ser diamantes Como yo misma Mismo preguntaba El concepto Que yo quiero Que ustedes Se pongan a pensar El escenario Te está a ti Esperando Este Zoom Está esperando A usted La recepción Y todos Los reconocimientos Y todos Esos reconocimientos Los están esperando A ustedes Hay un artículo Ya listo Para que se Escriba Tu historia Tú simplemente Tienes que Aceptarlo Y lo que Tienes que hacer Es que no Puedes verme A mí O a Edwin Haynes O ver A una Martha Hermes O Adam No puedes ver A todas Estas diferentes Personas Y ver Que es tan Único Que lo hace Ellos Porque tú También Es especial Y único Si lo eres Y yo recuerdo Que yo me Visualizaba En el escenario Y cuando Yo Aceptaba Y abrazaba Mi posición Esa es Cuando yo Me convertí A un diamante Porque Para tantos Años Nunca Aceptaba O Reconocía Mi posición Yo estaba Rentando La posición De otras Personas Entonces Lo que viene Pasando Es que Algo se está Rentando Para terminar La posición El ser dueño Cuando tú Terminas Tu Contrato De un Apartamento Tienes que Entregar Las llaves Cuando estás Rentando Tu auto Tienes La decisión Ya sea De regresar Las llaves O Otra decisión Y lo que yo Estaba haciendo Yo estaba Rentando La realidad De otras Personas Y muchos De nosotros Hacemos lo mismo Lo hacemos En Facebook O en Instagram Y yo no Tenía eso En ese entonces Pues yo me Preguntaba Que clase De preguntas Que yo podía Tener que hacer Como esa Persona Todo lo que tú Estás viendo En Facebook Es simplemente Un milisegundo O está A una milisegunda Milisegundo Perdón De toda su vida Y cuántas Imágenes Cuántas fotos Para que agarren Ese milisegundo De perfección Y el tiempo Que se toma Para tomar Esa foto Se toma Un milisegundo Pero tú Pero tú Vas a ver Esa Imagen Por minutos Pensando Qué tan Perfectos Son ellos Y ellos No podrían Repetir Esa milisegundo Si tratarían Tú siempre Puedes repetir Siendo tú Siempre Tú siempre Puedes Recogerte Y encontrar La parte Perfecta Este segundo Que nos encontramos Aquí de mí Es perfecta ¿Por qué? Porque es auténtica Soy yo He aprendido A aceptar A HP Y Dejar La rentería De alguien más Y visualizarme Cómo sería Para mí Cruzar Ese escenario Visualizarme Cómo sería Para mí De lo que yo Diría El prospecto Perfecto Yo empezaba Cómo sería Para mí Ser Iniciar Una persona Correctamente Lo visualizaba Y lo pensaba Y todos esos Detallitos Empezaba Con la visión Grande Y con el sueño De dónde Que yo quería Estar De lo que yo Quería Cómo quería Celebrar El sueño De todos los resultados Que se daban Iban a venir Y ese sueño Grande Que yo tenía Y lo que empezaba A hacer Hacía Una Cartolina De sueños Y tenía Esa cartolina De sueños De todas Estas cosas Tan únicas Quería Realizar Y decía Y los quebraba En cosas Más pequeñas Y sectores Más pequeños Y lo soñaba En ellos No solamente Era un sueño Lo visualizaba Y esos segmentos Chicos Visualizaba Mis actividades Cómo despertaba Cada mañana Y les puedo decir Damas y caballi El producto Como usted ve HP No es nada Que es una combinación De cada sueño Que he soñado De cómo yo Visualizaba A mí mismo Cómo me despertaba Cómo yo quería Saludar a la gente Cómo yo quería Presentarme con la gente Porque yo no nací Un diamante Yo nací Con el potencial De realizar Un diamante Que está dentro de mí Pero yo no nací Siendo un diamante Yo no Heredité Es el liderazgo De diamante Toda la parte De liderazgo De un diamante Que pude completar Y realizar Fue cada día Un trabajo A la vez Y aquí está La cosa Que quiero compartir Con ustedes Que cuando tú Rentas La posición De alguien más Esto es lo que va A venir pasando Y por eso me tomó Tanto tiempo Porque cuando Estás trabajando En siendo un diamante Es mucho más difícil Ver tu progreso Cada día Estaba haciendo algo Cada día Estaba haciendo un poquito Y me miraba De espejo Y yo no miraba En la imagen final Y deja decirte algo Cuando tú estás En el proceso En convirtiéndote En el diamante Nunca lo vas A estar viendo Nunca lo vas a ver Porque yo estaba Esperando Ah Voila Algo grande Un cambio Inmediato Aquí estoy Como un antes Y un después Estamos tan Acostumbrados A mirar Un antes Y un después Pero un antes Y un después Tiene un proceso Tiene un proceso ¿Ustedes han visto Cómo crecen sus hijos? No Usted nunca ha visto Su bebé En un momento Su dedo Ni siquiera Tan grande Como su uña Pero nunca Viste su uña Wow Esa uña Miré que creció Un centímetro O un milímetro Nunca lo han visto Usted tal vez Se fue a un fin de semana Y regresó Wow Ya Está más grande Ha entendido Y realizado Pero no No ve usted El crecimiento No es para que usted Lo vea La única cosa Que usted puede ver Crecimiento Usted puede ver Una flor Lo puede plantar Y usted Que no hay nada Allí Y usted puede Regresar En una o dos semanas Usted ve algo Y lo único Que tú lo vas A ser testigo De ese crecimiento Es que si tuvieras Una cámara Y esas Esas cámaras Que pueden mirar De tiempo Y lo puede adelantarlo Aquí fue Cuando lo planté Y lo adelanta Cien veces Por imágenes Y puede ver Pero ese crecimiento Se está dando Usted nunca lo ve En presente Ese crecimiento Y muchos Nosotros Estamos buscando Y mirando Evidencia No lo ve Les estoy diciendo Usted está viendo Y yo recuerdo Cuando trabajaba Y hacía ejercicio Que mis ejercicios Que mis músculos Se definirían Y que me haría Más fuerte Más delgado Más definido Cuando yo estaba En competencia O simplemente Estaba en mejor salud Yo nunca miré Que un músculo Creciera Sí Cuando 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 te haces De ejercicio Sí Te estás pompiendo Pero crecimiento Total De un músculo Nunca lo vi Otras personas Lo están viendo Tú no lo vas a ver Pero si tú Te enfocas En lo que yo podía ver Solamente En el ahora Se llama Decepción Te vas a decepcionar Y tenía que aprender No te enfoques En el ahora No te enfoques En tu crecimiento Presente No te enfoques En el ahora Ten fe Que si haces El trabajo Vas a tener El resultado Ten fe Que si Yo estoy Consistente Crecimiento Se dará Y después Entonces Usted se regresa Después Que lo has hecho Después En la combinación Y ves Todos los pasos Entre medio Cuando inicias Y donde estás Y donde estás Ahora Es la única manera Que vas a poder Reconocer tu crecimiento Pero uno de nosotros Estamos trabajando Y nos paramos Y miramos En la evidencia Y crecimiento Y cada vez Que paras Por toda la evidencia Tienes que empezar El inicio Del proceso Una vez más Y hay ciertas veces Que tu imagen Que te va a permitir Reiniciar La imagen Te vas a regresar A ese hoy Onde te vas a regresar Híjole Pobrecito de mí ¿Por qué no estoy trabajando? ¿Por qué para ellos Sí Y para mí no? ¿Por qué es que ellos Lo pueden hacer? ¿Por qué es que ellos Que pueden tener el éxito? ¿Por qué parece Que todos los que ellos Están hablando Sí patrocinan? ¿Por qué es que Este diamante Tiene la mano fuerte Y yo no? Que esta persona Va a correr a diamante Y nadie me puede Verme a mí Decirme Ah, yo estoy Corriendo para diamante Y es porque yo estoy Buscando todas las evidencias Cuando vas camino A diamante Dejas caminos De evidencia Siempre puedes ver Quién va a ser El próximo diamante ¿Sabes? Entonces yo te estoy Hablando directamente Hacia ti Porque Yo quiero Que tú seas El dueño De ello Yo sé Cuál es el sentimiento De ello Yo ya estaba allí Y yo he visto Cientos de diamantes Que han sido Producidos En mi organización Yo los he visto Crecer Y he visto El proceso De crecimiento Pero tú no ves Tu crecimiento Tú solamente Notas Que has crecido Voy al gimnasio Y ni siquiera Me daba cuento Que mis músculos Y ponía Cierta cantidad De peso Y estaba Haciendo ejercicio La semana pasada En Miami Y no Había hecho He hecho De manera Consistente Y dice Voy a hacer Cinco veces Tres veces A la semana No funciona Para mí Y esa era La solución Para algunos De ustedes Yo pensaba Que iba a ser Un super estrella Un superstar O yo iba a ser Y mejorar Mi Salud física Pensaba Que iba a ser Que tres días A la semana Al gimnasio Iba a ser Lo que me di cuenta HP No es tres personas A la semana Para nada Yo no puedo hacer Tres veces a la semana Yo no estoy hecho Para eso Tres veces a la semana Significa Que no estoy comprometido Ahora Tal vez tú eres Tres veces a la semana Yo no estoy juzgando La cantidad De veces Que haces tú A la semana Yo lo que estoy diciendo Ya como yo me encontré A mí mismo Yo estoy Completamente Dentro Tres veces a la semana Con mi personalidad Significa Cuatro días Que yo puedo Recompensar De dos o tres días Que no He hecho Entonces Si yo debo hacer Tres veces a la semana Y me despierto En un lunes Y no me siento tan bien ¿Sabes qué? No hay problema Yo solamente tengo Tengo seis días más Para hacer Tres entrenamientos más El martes También lo dejaba Para el miércoles Ahora he perdido Dos días Ahora es miércoles Y hacía un entrenamiento Y después siempre Hacía dos días Y hacía cualquier razón Pero cuando hacía Cinco veces a la semana No tengo Tiempo Para Hacer errores Y a veces Dicen cuatro días Mi negocio Y por eso En ocasiones Te retrasa Siete días Es lo que tienes que hacer ¿Por qué? No te da ninguna opción Este era nada más Para mí Para hacer ejercicio Pero cuando tú Estás soñando Para tu sueño Y tu estilo de vida Tal vez tienes que ir Completamente Cien por ciento No estoy diciendo Que dejes tu trabajo Y no se trata de eso Pero Algunas personas Tienen muchos días De descanso Igualmente Cuando yo estaba En el gimnasio Antes Yo recuerdo Tengo todo este tiempo Y por eso Me gusta la gente Que está ocupada Me gusta la gente Que está ocupada Porque cuando quieres Algo que se dé Dáselo a una persona Ocupada No se lo des A una persona Que están sentadas Y que todo el tiempo Del mundo Nada va a pasar ¿Por qué? Porque no hay presión Yo estoy en el gimnasio Y yo recuerdo Teniendo todo ese tiempo libre Y hacía un ejercicio Y tres minutos O cuatro minutos Entre sesiones Hacía conversaciones Miraba en el espejo Hacía posiciones Y hacía otra Otro ser A ver si crecía Después de sus set de diez Tenía suficiente tiempo En mis manos Tres y media horas O cuatro horas En el gimnasio Nada más Veinte minutos De ejercicio real Veinte minutos De que los músculos Están bajo tensión Y después tenía Y después tenía El tomo Y empezaba Estaba trabajando Mi abdomen Y lo que hacía Es que se iba De un ejercicio Y me lleva Al otro ejercicio Y empecé a notar Que estaba agarrando Más En una hora En términos de tiempo Bajo tensión Que cuando estaba Haciendo tres Post De mi negocio Eso no se trata De hacer Tarjetas de negocio O etiquetas O cómo mirar Otra manera De cómo puede funcionar O que Skincheck va a resolver Esa no es creatividad Hay ciertas maneras Que usted puede ser creativo Es hacer el plan Enseñar Vendiendo el producto Tres Dando seguimientos Cuatro Prospectando Y creciendo A una nueva Pipa de línea Línea Ese sea creativo Estás creando Nuevas líneas De negocio Algunos de ustedes Tendrían que Visualizar Siete días A la semana Que lo están haciendo Siete días A la semana ¿Qué está mal Haciéndolo Siete días A la semana Hay tanta gente Que Que tengo que estar Atrás de la gente Y hay gente Y hay gente Que no Estás trabajando Tan tan duro Relájate No te trabajes Demasiado Y estoy diciendo ¿Sabes quién yo soy? No te disculpes No te sientas Mal por mí Que no soy Como cualquier otra Persona Hay suficiente Gente Que no Estás trabajando Duro Hay mucha gente En el mundo Que llega a la casa Después de un día De trabajo Fuerte Y que se quiere Ser un vegetal Por el resto Del día Hay mucha gente Que se quiere Ser un vegetal Y ver Ocho o diez horas De televisión Hay suficiente gente Que va a tomar Esa posición Es eso No soy yo Y cuando usted Me ve cansado Completamente Cansado Celebrame Porque estoy haciendo Lo que nadie Está dispuesto a hacer Muy poca gente Estoy haciendo Lo que la gente Está celebrando Mientras Que estaba En el tour De safari Eso es lo que hacemos Hay un grupo Pequeño De personas Que celebra Estar cansado Hay un grupo Pequeño Que celebra Que sus ojos Están cansados Porque no hay Tiempo en el día Suficiente Para ti Y que tu voz Y hasta La esposa Porque has dado Seis presentaciones O que has hablado Ocho horas En todo el día Entre llamadas Entre seguimientos Entre conferencias En un sábado Y tener que despertarte El próximo día Y tener que hacer Una vez más Porque si lo haces Suficientes veces No estás mirando Y no puedes ver El resultado Pero sé que muy fácil Rápidamente O pronto Serás libre Y te vas a correr Dice mi mamá Te vas a correr Hacer el piso Pero es que Ya no entendía No entendía Mi mamá Y nunca Te vayas Al lado De ellos Y dices Ah sí Estoy trabajando Muy duro Porque el mundo Va a celebrarte También el mundo Te va a celebrar Y te va a permitir Que te conformes A la vieja manera De lo que todos Están haciendo Y eso no es Lo que es un diamante Lo que hace un diamante Y quería tomar Un momento Y compartir contigo Una imagen De lo que es Ser un diamante Un pequeño Segmento Del proceso De ser un diamante Nada más Un poco Y lo que quiero Que hagas es Que ustedes Hagan La visuación El día de hoy Y quiero Que ustedes Hagan Que hagan Ese proceso De esa Felicación De ser un diamante Y tal vez Ustedes Se van a felicitar En un lugar Bajo Porque visualizar Diamante Es difícil Para ti Tal vez Puedes Visualizar Zafiro Puede ser Difícil Para ti Pero inicia Allí Pero tienes Que iniciar El proceso Tienes que Empezar ¿Qué tanto? Y puedes Visualizar Tres veces A la semana Yo siempre Visualizar Todo el tiempo No de vez en cuando Todo el tiempo Y después Lo seguía Con trabajo Y yo tengo Un reto Para cada una De las personas Que me están Escuchando Cuando están En Facebook Live Los que están En el Zoom Creo que Inicien hoy Que pongan Su Cartolina De sueños Ahora No nomás Nos vamos a Enfocar El soñar Es el inicio Pero un sueño Que Que no niega El trabajo Simplemente Es un proceso De pensamiento Solamente Es un pensamiento No se va A manifestar En otra cosa Pero un sueño Con trabajo Es destino Y no Quiero que Nosotros Vayamos Al próximo Año ¿Cuál Va a ser Tu destino? Yo estaba Mi destino Era ser diamante Y yo sé Que también Yo sé Que su destino Final Realmente Es Tal vez Tú no Pero Yo sí Pero tienes Que caminar Hacia adentro Entre hoy Y el fin De año Hay unos puntos Que tenemos Que pasar Y un poquito Un mes De hoy Inicia Este proceso Hoy Y vamos A adelantarlo Después De un mes De hoy Después De un mes De hoy Vamos Vamos a Tener Un magno Evento Y yo Quiero 100% De participación De cada Uno de ustedes 100% De participación Porque lo que Yo quiero Es que Vayamos Vamos a caminar Que cuando Cuando venga El nuevo año Cuando usted Regrese Que usted Va a tener Evidencia Usted No va Va a terminar Como cuando Inicia No puede Dele crecimiento Cuando estás Creciendo Les dije Les dije Que regresé Estaba En el gimnasio En Miami Y yo ni siquiera 350 Y yo no sé Cuando ¿Por qué? Porque nunca Tenía Un propósito De poner 350 Y le puse 315 Y lo subí Como si fuera 225 Hijo ¿De dónde Vino eso? Yo no sabí Miraba Mis músculos Estaban creciendo A ese punto Yo ni siquiera Había hecho 250 Desde que tenía 17 años 18 19 años Desde entonces Que no subía Ese peso El Poner En prueba Estabas Ejercitándome Excitando Mirando El plan Enseñando El plan Enseñando El plan Enseñando El plan Y lo que Estaba pasando Es que estaba Creciendo Lo que estaba Pasando A hacer Un depósito Y cuando Estaba haciendo Un depósito Y el depósito Era más fuerte ¿Por qué? Porque lo que Estaba haciendo En el pasado Los cheques Los pagos Eran más grandes Entonces Venía eso Wow Wow Y continuaban A crecer Y usted Tiene que pasar Por el mismo Proceso Iniciando Hoy Iniciando Hoy Quiero que Cada persona Que pongan El chat Que digan Hoy Que está en el Zoom Digan Hoy Pongan Hoy En el chat Si no lo vas A escribir No te pongas Salte del Zoom No mañana Hoy Si no lo vas A escribir En el chat Salte de mi Zoom Hoy Lo puedes poner En cualquier tipo De lenguaje Que tú hables Pero Hoy No iniciamos Mañana Iniciamos Hoy No la próxima Semana Hoy No cuando me sienta Bien Hoy No cuando Después que Escuche El señor César Muñoz Es hoy Es hoy No cuando Si mi cheque Entra Es hoy No cuando Mi esposa Mi esposo Me permite Es hoy No cuando Si encuentro Una cuidadora De niños Es hoy Hoy Lo que usted Hace Marca Una diferencia Algunos de ustedes Quiero que ustedes Conozcan Que lo que usted Hace hoy Va a ser una diferencia Hay unas personas Que van en camino Al trabajo Marca Piensa de la diferencia Que vas a marcar El día de hoy Tal vez No importa Lo que hagas Tal vez Eres un mecánico Tal vez Va a ser una diferencia Tal vez Vendes Cosméticos Hoy La cara De alguien Va a mejorar Una niña Pequeña Va a mejorar No mañana Hoy Tal vez Un contador Y vas a Darle Consejería Financiera Hoy Tal vez Eres una maestra Y una lección Para el día Lunes Pero lo vas a iniciar Hoy Y vas a marcar La diferencia Es hoy No es mañana Entonces Hoy Iniciamos Un mes de hoy Tendremos un evento Y ese evento Se llama Noche de sueños Regularmente Tenemos fin de semana De sueños Pero va a tener Un día Solamente Va a ser virtual Alrededor del mundo Todos van a poder participar Dream Nights Noche de sueños Y vamos a Recogernos Vamos a Seguir desde allí Desde Noche de sueño Hoy Es la preparación De participación En el evento De noche de sueños Hoy Hoy Es lo que queremos Vamos a lanzarlo hoy Quiero 100% De participación Que todos Vayan a registrarse El día de hoy No quiero No tengo dinero Por eso Es que usted Lo tiene que hacer Es porque Lo necesita hacer Es que Cuando mi cheque Entre Mi pregunta Hacia ti Es que tu sueño Es solamente El balance De tu próximo Cheque De tu próximo Pago No hay ningún Punto De tener Un servicio De teléfono Si no tienes Un sueño No hay un punto De tener Servicio de internet Si no tienes Un sueño Muchos de nosotros Van a financiar Sus teléfonos Servicio de internet Todos nuestros Servicios De Netflix Y todos los Programas Que ustedes Pagan Hulu Y haremos Todos esos Eventos Todas esas Actividades Antes de Financiar Sus Eventos Y eso Debe de parar El día de hoy Y mientras Estamos lanzando Esto es lo que Es su rol Esa es su Responsabilidad Y le van A enseñar Cómo van A registrarse Hoy 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 Y no quiero Que alguien Vaya a comprarlo En el precio Elevado Ninguno De ustedes Ya Estamos Haciendo El proceso De sueños Y vamos A recogerlo Una vez Más En noche De sueños Lo vamos A recoger Una vez Más Una noche Debe ser Suficiente De inversión No sea Una noche Un fin de semana Es un año Se trata De tus sueños Nunca Póngale Usted Un precio En su sueño Nunca No se trata De la Constabilidad Del evento No se trata De eso Quiero que usted Cambie su manera De pensar Nunca Permitas Un descuento En tus sueños Cuando tú Sueñas No sueñas No sueñas Sueñas De lugares Sueñas De marcas No sueñas De donde Los lugares Perfectos Y mejores Para vivir Y por eso Digo No sueñas En descuentos Sueñas En abundancia Nunca 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 Esperes Un descuento Cuando sea Referente A tus sueños Cambia tu manera De pensar Cámbialo No hay Ningún precio Perdón Se congeló Un poco El señor Holtan Mientras Aseguremos Que tengamos Máxima Asistencia En la sala Esperamos Que Se conecte Una vez más El señor Holtan 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 Holtan